La familia real continúa cumpliendo con su agenda durante su estancia en Palma de Mallorca con motivo de sus vacaciones oficiales. Los reyes Felipe y Leticia y sus hijas, Leonor y Sofía, asistían en la mañana de este sábado al homenaje que ha recibido Joan Cardona de su ciudad natal tras ganar el bronce en clase fin en los Juegos Olímpicos de Tokio. Joan ha recibido la felicitación personal tanto de los reyes como de sus hijas en el Real Club Náutico y después han procedido a realizarse la fotografía oficial. La reina Leticia y sus hijas se han mantenido fieles a su estilo para esta cita. La reina ha sorprendido con un original vestido largo de inspiración marinera y la melena suelta, la cual ha tenido que sujetar en varias ocasiones para que, debido al viento, no le tapase el rostro. Por su parte, la infanta Sofía se ha decantado por su prenda fetiche y ha escogido un mono de color menta empolvado, mientras que la princesa de Asturias ha lucido en favorecedor vestido estampado en flores.